Música Ahí se ve que anda patrullando el charco la plebada ¿Qué hay que hacer? Todos andan a lo que el águila malda ¿Cómo ven? Si mejor respetan pa' que respetemos no se metan a lo ajeno El señor de las bazucas ancho y largo es el terreno Se mueven, grupos se resuelven, se enfrentan al peligro Hay nivel, el antequí con llenar más el colmillo Van por él, enemigos chapulíquen, nadie vivo no se enrede en la reversa Aquí puro pa' delante y corriente no se solee Y ese pe, dieciocho va pa' delante y no se arriesga También pe, trece brinque no se arriesga con muchas mermas Y ese pe, cuando tiene sus historias con el once y con su compadre Charly Por un lado el cincuenta, el que ocho hay kamikaze Ya pasó, ya en todo lo que el águila hemos vivido Balazos, agarró, escala, milagro, estamos vivos El barbón, somos gente con ese hombre Nos matamos, respetamos mucho al jefe Corta un sombrero de helado a quien aquí se obedece Ahí les va, compañeros de las balas aumentados Pa' atacar, hay lo suficiente pa' hacernos pedazos Y eso ya, dependerá de que el viejo nos ordene Y su compadre Chavo Para lo que mande y diga sabe que al millón estamos Hay valor, hay valor Y están ante la esencia de la batalla Del golfón, protagonistas son las de la pantalla Con honor, recordamos los años de la guerra Seguimos allí en la marcha El águila del desierto, gente del mayo salvada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!